Gracias por la cena. ¿De qué? Con placer. Como sea. ¿Me llevas a mi auto? Por supuesto. Todos iremos. Sí. Con permiso. Disculpen, es que necesito ya. Fue divertido. Parecía Mario Kart. Adiós. Tenemos que hablar. Sobre lo de Leonard y Amy, tampoco me gusta. Mira, sé que tú no tienes mucha experiencia con mujeres, pero Ramona parece tener un interés romántico contigo. Eso no tiene sentido. Ella sabe que tengo novia. Bueno, a veces a las mujeres no les importa y a veces hace que el tipo sea más atractivo. Tal vez sea verdad, pero la doctora Nowitzki solo es una amiga. De hecho, yo no habría notado que es una mujer si no se hubiera puesto el traje de baño que levanta su busto. Escucha, intentemos esto. Piensa en ti mismo como uno de esos juguetes de edición limitada que la gente colecciona. Eso hago. Bien, entonces ya entendiste. Ah, como soy el único en mi especie, soy más valioso. Exacto. Sí, aunque Amy ya me sacó de mi empaque y jugó conmigo. Olvidémoslo del juguete, sí. Ah, tal vez... Escucha, aprecio tu preocupación, pero no creo que sea lo que está pasando. Dime, ¿tú qué crees que está pasando? Creo que la doctora Nowitzki es una colega amigable y creo que tú y Leonard deben ir a terapia matrimonial. Y yo tengo que agregar a mi currículum nadar como habilidad especial. No me veas de esa forma, yo lo intenté. Hola, ¿ya comiste? Ah, el desayuno sí, el almuerzo no. No, tomé un caramelo de miel, pero está entre la línea de chupar y comer. Perfecto, preparé sándwiches. ¡Qué amable eres! Gracias. No es nada, me gusta pasar tiempo contigo. Y a mí contigo. Una pregunta. ¿Buscas tener una relación romántica conmigo? ¿Y si así fuera? Pues, se presentarían varios problemas. Somos colegas, actualmente tengo una rela... Disculpa un momento. A aeropuerto de Los Ángeles. Gracias. 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 A aeropuerto de los Ángeles. ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 ¿Quieres ser mi esposa?